Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta presentación del auto de los Reyes Magos de Tejina, que regresa fiel a su cita cada 5 de enero en la plaza de la iglesia de San Bartolomé de Tejina. Estamos ante una de las muestras de teatro más popular arraigadas en Canarias, una tradición centenaria que cobra vida cada año gracias al impulso de la asociación y a las más de 300 personas que se vuelcan en esta representación. El auto conlleva un enorme despliegue material y humano del cual el pueblo entero de Tejina se siente partícipe y que por supuesto cuenta con el respaldo de este ayuntamiento. Desde diferentes áreas, como escultura, patrimonio, fiestas, ponemos todo nuestro buen hacer para que esta colaboración surta el mejor efecto posible. Es uno de los legados más ricos de los que podemos sentirnos ciertamente orgullosos. Como saben, el ayuntamiento y la asociación llevan largo tiempo trabajando de la mano para lograr que el auto de los Reyes Magos de Tejina sea declarado Bien de Interés Cultural, un reconocimiento más que merecido por los valores que atesora. Hoy podemos anunciarles que este proceso está ya en su recta final y muy próximo a concluir. Desde el Gobierno de Canarias nos han comunicado que a finales de diciembre se aprobó la ponencia técnica para esta declaración. Y en este mismo mes de enero está previsto que se reúna el Consejo Regional de Patrimonio Cultural, que es el órgano encargado de emitir un informe favorable para elevarlo al Consejo de Gobierno de Canarias. Y como esperamos que así sea, se apruebe la declaración definitiva como VIC. Nosotros estamos convencidos de que el auto de los Reyes Magos es un tesoro patrimonial que merece este grado de protección y muy pronto tendremos esa buena noticia que tanto llevamos esperando de los habitantes de Tejina y de toda la laguna, por supuesto. Una vez más, quiero agradecer a todas las áreas implicadas, a la Asociación de los Reyes Magos de Tejina y a todas las personas que contribuyen a hacer posible este acto. Su esfuerzo por mantener viva una tradición de la que tanto nos enorgullecemos. Decir también que como tejinero pues siento especialmente, me siento especialmente orgulloso. He participado, he podido participar en muchas ocasiones como personaje dentro del auto. Es un sentimiento que todos los tejineros pues tenemos arraigado muy dentro de nosotros porque pues, como se mal dice, los mamamos desde pequeño. Y la verdad que pues eso, que siento muchísimo orgullo porque finalmente se consiga este ansiado objetivo como el bien de interés cultural, ¿no? Del auto de Reyes podíamos estar hablando muchísimo tiempo. De ahí los ha resumido, pues, de forma, pues bien, ¿no? De cómo funciona o qué es exactamente el auto de Reyes. Sí queríamos mencionar también el tema del BIC, quería iniciarlo, porque para nosotros es un... no es solo tener el título, ¿no? Que eso puede decir mucha gente, yo tengo el papel que dice que somos bien de interés cultural. Para nosotros es un reconocimiento explícito a todas las generaciones de tejineros y de tejineras que desde hace más de 100 años, pues, año tras año, llevan realizando el auto. Que nos... como un par de datos así importantes, ¿no? El auto de Reyes, que nosotros sepamos, es el auto ahora mismo en Canarias más antiguo en continuidad, ¿no? Y eso, pues, no lo puede decir o no lo puede decir mucha gente que en Canarias haya actos de este tipo con más de 100 años de antigüedad, ¿no? Siempre nos referimos a esa fecha famosa del 5 de enero de 1905, donde nosotros tenemos constancia escrita de que durante la representación del auto de Reyes, que sale en la prensa, se cayó el coro en la iglesia de Tejina y eso se refleja incluso en la prensa nacional durante todo el mes de enero e incluso primeros días de febrero de 1905. Pues, reiterar, nosotros tomamos ese testigo desde la asociación como, digamos, sitio desde el cual, pues, es una especie de crisol para unar a toda la gente de Tejina que se implica para el auto. Y poco más les puedo decir. Es decir, mencionar también que el auto de Reyes de Tejina, yo creo que es otro de los valores también importantes, aparte del tema de la participación y que ya por sí, pues, genera mucho valor el que sea algo que lo hace el pueblo, que el ayuntamiento efectivamente facilita cosas, que no podemos esperar menos, que nos facilite cosas, pero que el auto lo construye la gente de Tejina, ¿no? Y tanto los personajes como la construcción del escenario y todo el proceso. Yo más que de una obra de teatro hablaría de un proceso que se genera todos los años desde septiembre hasta ahora que se materializa el día 5, ¿no? Pues quería decir que además es un auto netamente canario, ¿no? En el que otra de las partes importantes del auto, aparte de la obra en sí, la obra de teatro como auto sacramental, es la integración de la tanda de lo divino dentro del auto. Al mundo del tejinero y a los tejineros y a la zona de la comarca, no nos extraña ver en esa representación a los reyes, a Herodes, a Belemnitas y a gente vestida de mago. Entonces, claro, cuando llega alguien de fuera y dice, ¿y esto es vestido de mago con un clarinete qué es? Bueno, pues ese también es uno de los valores importantes que a veces no destacamos y que a mí me gustaría también destacar del auto. Reiterarles que para nosotros es un orgullo el poder tomar este testigo de todas las generaciones de tejineros y tejineras que han hecho posible esto y que pretendemos mantenerlo en el tiempo. Gracias. Gracias.